Justamente vamos a hablar de los accidentes de tránsito, esos accidentes viales que en esta jornada han marcado su espacio precisamente porque déjeme comentarle de que la ruta interamericana ha sido escenario de ya dos percances viales. Ahora en la ciudad capital, en Calzada San Juan, ya se había presentado uno y ahora se presenta otro en la zona 10 capitalina. Jorge Leal ya se encuentra con nosotros para poder verificar este tema. Tenemos un video de lo que fue este accidente de tránsito y precisamente de eso vamos a hablar. Jorgito, buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Andréita? Muy buenos días, amigos de Todo Noticias. Lamentablemente ya muchas personas conducen hoy viernes en estado de verdad, otras abusan de la velocidad. Vea usted, amigo televidente, esto sucedió en la segunda avenida y tercera calle de la zona número 10 por motivos que se desconocen. Este automóvil que usted ve en pantalla y este paerón, el vehículo se fue a empotrar directamente a esta pared. Lamentable, afortunadamente solo se reportan daños materiales, pero muy importante a usted, amigo televidente que está en casa. ¿Por qué sí? ¿Por qué motivo se dan estas colisiones? Una, por el abuso de velocidad. Inminentemente, a veces la mayoría, estando dentro en el casco urbano, circulan a más de 70 kilómetros por hora. La segunda situación es por no respetar las señales de tránsito. Acá vemos, acá en este sector no hay semáforo, pero sí están, como ve usted, las señales de tránsito horizontales, el paso de cebra, en este caso las señales verticales que son, que indican alto a esta situación. Tercer motivo pudo haber sido el hablar por celular. Imagínese usted, tratamos la manera de mucha gente de siempre decirlo, usted tarda más o menos en desbloquear su celular entre 3 a 5 segundos y al hacerlo en este momento no ve las señales de tránsito. En este caso, las del alto, mire, lamentablemente, en este caso, el piloto tendrá que costear los daños tanto a propiedad privada como al automóvil. Y otra de las situaciones también es porque a veces mucha gente, muchos conductores desconocen de las arterias principales, en este caso, de las situaciones acá, en el centro de la ciudad, en la zona número 10. Así es de que, muy pendiente, y a usted, amigo televidente, respetemos las señales de tránsito. A ver, Jorge, por ejemplo, con este accidente, ¿se reporta alguna persona herida? O, bueno, ya tú mencionabas cuáles pudieron ser los móviles del hecho, el uso del teléfono celular. Eso por un lado. En segundo plano, también quiero que nos cuentes cómo acciona la PMT, en este caso, en contra del conductor del vehículo. En este caso, Andréita, amigo televidente, afortunadamente, pues, acá solo se reportaron daños materiales. Vea usted cómo quedó el paderón, lamentablemente. Pues, en este caso, se comunica con la Policía Nacional Civil, como ve usted en pantalla, quiénes son los encargados de ponerse de acuerdo tanto como el dueño, en este caso, de la vivienda o del inmueble y, por supuesto, en este caso, del conductor. La Policía Nacional Civil tiene que determinar también si en este caso, pues, el piloto se conducía posiblemente bajo efectos de alguna droga o, en este caso, tal vez haya ingerido bebidas alcohólicas. Pero es la Policía Nacional Civil quien determina para ponerse de acuerdo, en este caso, tanto el propietario del inmueble como el piloto del automóvil. Y es que, precisamente, vamos a hablar de un punto importante y es de que accidentes como este se dan tantos y a cada día, prácticamente, en donde las personas utilizan el teléfono celular como un distractor, ya sea para enviar algún mensaje, para leer lo que le enviaron, para desbloquearlo o una llamada, qué sé yo. Pero, bueno, esta es la recomendación por parte de los agentes de la PMT. Ya Jorge, pues, le brindó algunas recomendaciones de evitar utilizar este artefacto mientras usted va al volante, ya que su vida vale más que cualquier persona.